De esta forma comenzamos las visorías de 12 guerreros. Y el día de hoy se encuentran los expertos conmigo. Él es José Arana, presidente de Aztec Boxing y MMA. Y el profesional, nuestro queridísimo Alejandro Martínez, conocido como El Pato. Y bueno, el día de hoy conoceremos a la primer contendiente. Ella es Yareli. Vamos a conocerla. Chicos, llegó el momento de que Yareli sea evaluada. ¿Qué es lo que está mostrando ahorita? Cuéntenme, explíquenme. Ahorita lo que está haciendo es sombra, que regularmente lo usamos para calentar antes de cualquier entrenamiento. Y es la manera que nuestros coaches ven nuestros errores para corregirnos. Excelente. José, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las diferentes disciplinas que Yareli tiene que saber para ser una peleadora de MMA? En lo general se requiere boxeo, se requiere kickboxing, mutai, un poquito de lucha, un poquito de jiu-jitsu. En este caso, Yareli es experta en lucha, lucha y jiu-jitsu, ahí el gimnasio es donde viene. Y Gerasim tiene luchadores muy fuertes. La base de ese gimnasio es la lucha, digo, al final es una peleadora completa, pero... Es lo suyo, ¿no, Pato? Sí, de hecho, acabamos de verla en su pelea pasada. Acaba de ganar como en, creo, 30 segundos. Y, de hecho, peleó contra un muchachito, que eso es lo más increíble, que le haya ganado tan rápido a un niño. No lo dejó hacer completamente nada. Alejandro, una pregunta. ¿Una mujer sí se puede entrar en la misma categoría de un hombre? En amateur, sí, porque como hay muy pocas peleadoras, por lo regular, pues, tienen que hacer carrera amateur y, pues, los ponen con niños. Es igualmente en boxeo. Aquí la vamos a ver, a ver un poquito de box, Luz. Yarely se ha estado preparando, tiene tres o cuatro meses preparándose aquí en la ciudad en un gimnasio. Hace ratito nos preguntabas, ¿no?, que si entrenaban todo donde mismo. El caso es de ella, ¿no? Es una peleadora que ya tiene, ella tiene desde los cuatro años entrenando artes marciales mixtas. En este caso, va y busca afinar un poquito el box, ¿no, Pato, en un gimnasio? Sí. De hecho, creo que su coach de boxeo es Heriberto. Tiene muy buenas peleadoras profesionales en el área de boxeo. Yarely, de hecho, creo fue ayudarle a una peleadora de combate a América que se llama Paulina. Que ya es profesional, que es donde jugó. De Alliance, ¿no? De Alliance, de aquí de San Diego, donde es el excampión de UFC Dominic Cruz. Que es como uno va agarrando más experiencia ayudando a este tipo de peleadores. Ese es el nivel de los peleadores que vamos a ver en el torneo, Luz. Y yo digo, son chavas que, por ejemplo, se cruzan la frontera, ella va ya a ese campamento de Estados Unidos. Una pregunta. Como mujer, Yarely, ¿tiene más dificultades que los hombres por ser de este género? En este ámbito de las artes marciales mixtas. Cuéntame un poquito. Afortunadamente, nuestra empresa no. Nosotros impulsamos muchísimo el deporte femenil, tanto en el boxeo como en el MMA. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque sí, por lo general es un deporte orientado muchísimo a los hombres, ¿no? Se ve que tiene bastante fuerza, muy bien preparada. ¿En qué categoría ella está? Ella pelea en la categoría de hasta 110 libras. Excelente. José, para finalizar, ¿qué tipo de patadas está realizando Yarely? Aquí está haciendo unas high kick, que por lo regular lo que entrenan más los amateurs son kickboxing, porque no pueden dar codos, solamente pueden dar rodillas al cuerpo. Y aquí solamente estamos haciendo puro kickboxing. Excelente. Yarely, Yarely, vente para acá. Vimos que traes muchísima energía. Cuéntame un poquito. ¿Estás nerviosa? No, no, no. Yo creo que más que nada es ansia. Ansiedad. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote? Tengo cuatro semanas. Excelente. ¿Y estás lista? ¿Vas a ser una de las 12 finalistas? Claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias. Te deseamos la mejor de las suertes. Y desde luego a todos ustedes los esperamos este 6 de octubre en la arena Big Punch. Las puertas van a abrir a partir de las 11 de la mañana. Usted no se la puede perder y los boletos ya están en puntos de venta. Nosotros continuamos con las visorias de 12 Guerreros. Usted no se la puede perder y los boletos ya están en puntos de venta.